Voy a tener una charla muy interesante, ¿y por qué es muy interesante? Porque son quienes nos estarán representando en los próximos tres, seis años en este caso. Y yo quiero agradecer de verdad muchísimo que nos tome la llamada. El doctor licenciado Ricardo Sheffield Padilla es el senador electo por el estado de Guanajuato. Y le agradezco de verdad mucho, senador electo, licenciado, que nos acompañe esta mañana y que podamos platicar con usted. Creo que es importante que la gente empiece a tener este contacto y esta relación de quienes sabrán de representarnos en la Cámara Alta y en los distintos puestos. Hace poco más de una semana, casi dos semanas, vivíamos en nuestro país un proceso muy importante, un proceso que cambia la historia totalmente de nuestro país y que no solo fue histórico, sino que vienen cosas interesantes para México. Y entonces le agradezco que nos tome esta llamada y que vamos a platicar con usted. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Ahora sí que sin necesidad de trasladarme hasta el otro lado del estado de Guanajuato, cosa que haría con mucho gusto, con más tiempo, porque la verdad sí disfruto las acambaritas, muchas, sobre todo a esta hora en la mañana. En este caso sería el bolillito con cajeta, estamos en Celay, bolillito con cajeta, o una cambarita con cajeta, ¿cómo no? Con mucho gusto y un cafecito. A esta hora obliga, por supuesto. Ah, yo ya me andaba yendo a Cámbaro. Sí, lo imaginé, por eso se lo cambié, por un bolillito con cajeta. Nos echamos el bolillito con cajeta, más sabroso todavía. Aquí lo vamos a estar esperando, esta siempre se ve a su casa. Pero vamos a platicar precisamente de lo que acabamos de vivir hace unos días atrás. Pero yo quisiera enfocarme de inicio en esta charla a Ricardo Sheffield Padilla, al político, al hombre, al funcionario. Ha tenido un proceso importante, un proceso político importante a lo largo de los últimos años. Ha ocupado ya un cargo trascendente para los leoneses, en este caso la presidencia municipal de León, un municipio importantísimo en el estado de Guanajuato. Ha ocupado la diputación federal en dos ocasiones, la diputación local. Es un hombre, Ricardo Sheffield, con experiencia, con experiencia precisamente en la política. ¿Cómo ha sido esta transición, licenciado? ¿Cómo ha sido esta transición de estar en un partido político hoy de oposición, el Partido Acción Nacional, hoy encabezando una parte importante de la Cuarta Transformación para el Estado de Guanajuato? ¿Cómo ha sido este proceso, este cambio, esta experiencia política de Ricardo Sheffield? Mira, yo milité durante 24 años en el PAN. Salí del PAN cuando fui amenazado por el gobernador Miguel Márquez Márquez y para fines prácticos ilegales secuestrado por él en su vehículo y en consecuencia a estos hechos me orillaron a abandonar a ese partido donde ya se habían perdido todos los valores y todos los principios y hoy día vemos el pleno deterioro de cualquier cosa que venga del PAN. Yo lo hice público en el debate, algo que me había reservado hasta que las circunstancias y el tiempo me llevaron a hacerlo público y el señor este tuvo que reconocer que efectivamente había realizado estos lamentables actos. Y pues ahora ya tengo casi siete años en Morena, entonces hablar de esa transición, pues imagínate, cuando yo empecé en Morena acababa casi de nacer mi hija más chica y ahora ya está en segundo de primaria, entonces como que son cuestiones ya muy superadas. En lo personal he sido siempre un socialdemócrata, creo en consecuencia en ver primero por los que menos tienen, menos saben y menos pueden, creo en la democracia como un sistema de vida, no como un sistema político solamente, no solo reducido a las elecciones, sino a una participación continua del pueblo en el que hacer público y estoy como socialdemócrata desde hace siete años en Morena, muy contento, muy a gusto, y como bien señalabas, me han dado los ciudadanos, las ciudadanas, el pueblo en general, la oportunidad y estos dos partidos políticos, también la plataforma para poder tener una experiencia en el sector público a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, en cargos de elección, en cargos de designación, fui subsecretario de la reforma agraria a nivel nacional, fui procurador federal del consumidor durante cinco años, el procurador que más ha durado al frente de esta institución, después del fundador de ella, que duró doce años, ese sí es un récord inalcanzable, transeccional, trabajó con tres presidentes de la República, Pliego Montes, y ahora estamos en el Senado ya electos y por entrar en funciones el próximo primero de septiembre, con la primera mujer presidenta de este país, con quien me siento muy contento y muy orgulloso de haber hecho equipo, con Claudia Sheinbaum. Y viene a representar precisamente al Estado de Guanajuato en un congreso en el que precisamente su partido político tendrá mayoría, viene a hacer el bloque de Guanajuato, junto con Virginia Magaña, que sale de las filas del Partido Verde Ecologista de México, y con precisamente Miguel Márquez del Partido Acción Nacional, con el que tendrán que trabajar, me imagino yo, en pro de Guanajuato, y donde hubo una competencia relativamente reñida, que vienen de un debate que fue un tanto álgido, también los vimos hablando de forma álgida en este debate. Hoy ya han hecho, ya ha hecho Ricardo Sheffield, un análisis de lo que fue este proceso electoral, ya ha hecho un análisis de lo que ha ganado Morena. Estamos en un Estado, nos guste o no, isla, se ha convertido prácticamente en una isla, en estados de la República, que son gobernados por otros partidos políticos, y quedan pocos, con primera fuerza panista. Ha hecho este análisis de este proceso electoral, ¿y cómo está Guanajuato, pues, en comparación con el resto de los estados de la República Mexicana? Guanajuato, y los números tú los puedes ver, es un Estado de Morena. Ganamos todo el Estado. La isla es León. León es el que le dio los votos al PAN para mantenerse en el gobierno del Estado, y obviamente en el gobierno de la misma ciudad de León. Pero solo León. Toda la diferencia de votos fue en León. En los cuatro distritos federales de León, los cuatro los perdimos. Entonces, cuando hablas de una isla, esa isla panista se llama León, no se llama Estado de Guanajuato. El Estado de Guanajuato respaldó a Claudia Sheinbaum, respaldó a Ricardo Sheffield, y es un Estado claramente morenista, de la 4T como el resto del país, a excepción de León, que se quiso mantener pintado de azul, y es el único municipio, y los únicos cuatro distritos federales que ganó Xochitl Galvez en esta pasada elección. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y obviamente estaremos trabajando por León y por todo el Estado de Guanajuato, tanto Quiquis Magaña como un servidor. Yo del otro señor no puedo decir nada, por lo menos nada bueno. Y en consecuencia, como lo dije en campaña, desde el Senado estaremos trabajando también por esclarecer la situación que se vive en Guanajuato, por esa característica tan lamentable que hemos tenido los últimos 12 años, de revictimización de las víctimas, de violación a los derechos humanos, que debe de resolverse y debe de resolverse a fondo. Y por último, mi conclusión de este periodo electoral tan triste, tan lamentable, en el que perdieron la vida cinco militantes de Morena, una candidata a la presidencia municipal precisamente de allá, de Celaya, Gisela Gaitán, y que el asesinato de candidatos, candidatas y de sus familiares nunca más debe ser parte de la ecuación para la democracia y los procesos electorales en México. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, todas y todos, para que nunca lo veamos como algo normal, porque no lo es, y nunca lo veamos como algo necesario para un proceso democrático electoral. ¿Cuál será esta línea de acción o esta bandera que habrá de llevar Ricardo Sheffield al Senado en pro de Guanajuato, de sus municipios? Evidentemente, bien lo comenta, hay municipios que eran panistas y hoy ya buscan esta cuarta transformación como lo es precisamente Celaya, que se convirtió en un municipio ahora con primera fuerza morenista. ¿Cuál será esta bandera que lleve al Senado Ricardo Sheffield en pro de Guanajuato? Me queda claro que trabajan como como un bloque en el Senado en pro de México, lo entiendo así, y en temas pues de relaciones incluso internacionales con otros países, pero de Guanajuato, ¿será esta la seguridad? ¿Cuál será? Mira, en el tema de seguridad estaremos impulsando la ley que proteja y ayude a las buscadoras y buscadores, a las madres y padres de aquellos que han desaparecido y es un aspecto importante para el nivel nacional, pero particularmente para Guanajuato, donde se han encontrado el mayor número de fosas clandestinas y sobre todo en fechas recientes y donde menos se ha colaborado y coadyuvado con quienes están buscando a sus seres queridos que han desaparecido. También estaremos impulsando una nueva ley de inversión extranjera porque ha cambiado el modelo económico en el mundo, ya no es la maquila el modelo que funciona, sino el nearshoring, el acercamiento de la proveeduría a los mercados y también estaremos trabajando con Claudia Sheinbaum en un tema vital para Guanajuato que es el plan hídrico nacional. Necesitamos recuperar nuestros acuíferos, nuestras cuencas, tenemos situaciones muy graves en Guanajuato, somos el estado con más sobreexplotación de su acuífero de todo México, el número uno en pozos clandestinos, el número uno en explotación del acuífero a grado tal que estamos extrayendo aguas fósiles, aguas con arsénico en el noreste del estado, donde tenemos agotadas nuestras presas, ya no es solo un tema de esta sequía extraordinaria que estamos viviendo y que parece que por fin está empezando a llover, sino necesitamos tener un plan hídrico a nivel federal que realmente fortalezca la infraestructura de este vital líquido y el aprovechamiento razonado y razonable del mismo. Entonces, esto es un esbozo de lo que estaremos trabajando y como bien señalabas, tenemos la experiencia y tenemos la preparación académica para hacerlo. Y una buena relación, me queda claro, con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ¿beneficiará esta buena relación? Esperemos, beneficia a Guanajuato. Yo espero que sí, la verdad, sí he construido una gran amistad, admiro mucho a Claudia, su trayectoria, su trabajo, su preparación tan sólida que tiene y su experiencia y estoy listo para hacer equipo con ella en favor de Guanajuato y de México. Oiga, Ricardo Sheffield, regreso otra vez a Ricardo Sheffield, el hombre, la persona, siempre he buscado la gubernatura del estado de Guanajuato en seis años después del Senado ¿lo hará? ¿Sigue esta aspiración política? Digo, finalmente es un político muy joven, 57 años, ¿tiene un futuro político por delante muy fuerte? Qué bueno que 57 años sea joven. ¿Cuántos años tiene? Eso, 57, pero pues yo creo que eso ya no es juventud, pero sí tenemos mucho en su vida. Mucho entusiasmo, mucha energía, mucha entrega, muchas ganas de servir. Estamos en la flor de la juventud. No, bueno, pues no te voy a preguntar tu edad porque es falta de educación, pero pues ya te echaste de cabeza. Digamos que somos contemporáneos. Digamos que somos contemporáneos. Bueno, pues por eso, por eso dices que muy jóvenes. Por eso. Pero ya no tanto. Lo que sí tenemos es mucho entusiasmo, mucha energía, mucha entrega. Y sí, si Dios me da licencia en el 2030, lo volvemos a buscar, ¿por qué no? Lo anunciamos entonces, lo vamos planeando. Pues si me quieres ayudar, le damos. Perfecto, pues muy bien. De verdad, senador, algo que quiere usted decirle a los guanajuatenses ya, pues ya siendo electo y en esta primera charla con los celayenses, con la región. Que tienen el Ricardo Sheffield, un gran amigo, un servidor público entregado que va a lograr la cuarta transformación para Guanajuato y que va a haber primero por los pobres y que vamos a reconstruir la seguridad. Esperamos que las autoridades panistas tengan ya otra mentalidad y coadyuven y trabajen en equipo en lugar de buscar destruir esta hermosa comunidad de la que formamos parte. Les mando un abrazote, mucho cariño a todas y a todos. Nos seguiremos viendo. ¿Cree que se pueda trabajar con Lidia Denís García Muñoz Ledo, Senado o Gobierno? La conozco muy bien, fue parte del equipo con el que trabajamos en ese partido, es una mujer muy capaz, bien preparada, bien intencionada. Espero que se pueda sacudir tanto hijo de la 50 que tiene ahí alrededor. Le agradezco mucho, senador, y bueno, pues estamos pendientes por supuesto de su actuar y de su trabajo en el Senado. Muchas gracias, fuerte abrazo.